muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo predvlog ya sabéis esto que hacemos cada semana antes del lanzamiento del devlog oficial de Rust hoy tenemos el predvlog número 193 donde vamos a encontrar distintas mejoras y contenidos actualizados y bastante novedades por lo menos para mi gusto bastantes novedades que es verdad que a lo mejor para todo el mundo no le resultará atractivo pero bueno esta esta por ejemplo es una de ellas que ya la estoy viendo en pantalla y es el nuevo traje de hazmat suite o lo que es lo mismo en español del traje de antirradiación vale le han cambiado el diseño como podemos observar ahora es un diseño un poco más rústico cutre vamos a llamarlo de alguna manera que nos recuerda mucho al traje antirradiación antiguo que hace un tiempo Rust tenía y este traje de radiación yo pensaba que iba a volver a hacer como antiguamente decir que era crafteable en tres partes la parte del casco de la cabeza la parte superior y la parte inferior junto con las botas además que ya las botas de rana desaparecieron las típicas botas de rana de Rust quien lleve bastante tiempo jugando la recordará pues este traje de antirradiación de momento ofrece las mismas propiedades que el traje de radiación anterior el traje amarillo sin embargo este traje de radiación aquí lo podemos ver protege el cuerpo completo estas son las características proyectil y tal corto cuerpo frío radiación 50% o sea te protege la mitad de radiación en una sola pieza y se puede craftear es decir es necesario tenerlo aprendido no viene no viene por defecto aprendido vale y es necesario tener el web en level 2 para poder craftear hace falta 5 de lona 2 kits de costura y 8 de metal de alta calidad para poder crearlo vale esa es una de las principales novedades el nuevo traje antirradiación aquí prepara yo una caja bueno aquí puse los materiales y tal lo que hace falta para craftearlo y para aprender lo que hace falta o sea para imagínate que encontramos el traje este antirradiación en algún loot en algún barril en alguna caja para aprenderlo en la mesa investigación necesitaremos 250 de scrap de esa tarra otra de las novedades es la siguiente amaco de lanzamisiles y vamos con un par de misiles hasta ahora no sé si recordáis que cuando estáis raideando o mejor dicho cuando te raidea que es cuando tú lo mejor lo puedes comprobar cuando te dispara o un misil o un c4 o lo que sea tú rápidamente no podías arreglar la pared es decir que tiene que esperar como unos 10 segundos de demora y a partir de ahí ya golpeabas y reparaba la pared bueno pues ahora esos 10 segundos se han incrementado es decir se han subido a 30 segundos o sea nosotros disparamos un misil le hacemos daño a la pared veis pero no se puede no podemos arreglarlo hasta que pasa 30 segundos vale ok esto es otra de los cambios que se han hecho y para que no os pille por sorpresa porque habrá mucha gente que dirá hostia que pasa aquí que no se puede arreglar que ya ha pasado un pequeño tiempo tal por ahora no son 10 segundos y no son 30 vale eso es otro de los cambios que se han hecho que me parece bien porque para raidea online claro desde disparar un misil y tardar más de la cuenta en recargar y tal lo que sea pues el otro ya te ha vuelto a mejorar la pared sabe un poco coñado bueno otra de las novedades o cambio que creo que se han hecho y más no leo es que ahora bueno no sé si lo sabéis pero cuando colocamos un armario o una caja cuando colocamos una caja si tú le das a la aire para rotando yo supongo que muchos de vosotros esto lo sabéis para colocar las cajas y si no pues la gente nueva en luz pues ya lo sabe dándole a la r va rotando y lo vas colocando de una mejor manera vale con el armario sucede exactamente lo mismo esto no sé si es que lo han añadido nuevo o ya estaba la verdad no lo sé pero que sí sé que han añadido nuevo es que una vez que está colocado tuvo mantiene expulsado y le das aquí a rotar esto creo que también lo han añadido nuevo y también te sirve para rotar para adelante o para atrás vale vale perfecto eso por ahí no sé si eso es nuevo nuevo y si no pues simplemente lo hago de recordatorio para los nuevos jugadores y tal vale o sea no no me eché encima no eso ya estaba ninguno tal y cual bueno como como recuerdo otra cosilla también es que la mesa de investigación a la hora de colocarla también le da la r y también puede rotarla y tal esto sigue nuevo porque al menos es lo que he leído y antes no se puede hacer y ahora sí pero ya simplemente por lo tomáis y listo guay más cosillas por lo visto a la bengala le han cambiado el dibujo es decir modelado de lo que tiene en la mano de la propia bengala en sí creo que lo han cambiado o no lo sé al menos sólo pone en las páginas de desarrollo de rus la verdad que yo no recuerdo por el anterior porque nunca he usado la bengala la verdad poco poco la he usado y nada es una tontería la verdad ahora la antiguamente las máquinas prendedoras cuando por de que yo lo que fuera el fundatio que la aguantaba se rompía desaparecía las máquinas prendedoras se quedaba flotando vale como mucho otro objeto que ya han ido corrigiendo las máquinas prendedoras se quedaba en el aire sin fundatio y sin pared entonces eso ahora parece que ya lo han corregido lo voy a comprobar ahora mismo en directo efectivamente efectivamente vale perfecto pues ahora sí ahora ya con el de que yo lo que se rompe el fundatio ya se rompe también la máquina prendedor un bug un fallo que había ahí del juego que ahora está solucionado que bueno antiguamente tú podías colocarlo a través de las paredes a través de las paredes se bugeaba y tal por lo que se ve y tú podías colocarlo pues en otro lado no ahora no ahora ya pues eso ya está solucionado no puedes es como otro ítem cualquiera tiene sus limitaciones y no puedes colocarlo a través de una paredes pues el principal cambio que han hecho aparte de esa corrección es que para encenderlo requiere de madera ahora solamente requiere de madera para que se encienda nada más otro cambio que me gusta más es que ahora los hornos te van a dar confort te van a dar calor cuando están encendidos vale ahí lo vemos como va dando ahí confort 45 50 hay 50 de confort vale está bastante bien para quedarte en casa cuando tengas los no encendidos y que te vaya subiendo la vida me parece genial la refinería si más no recuerdo antiguamente no generaban carbón trató metida de aquí el petróleo yo me acuerdo que yo metía antiguamente el petróleo aquí y lo dejaba así vale yo dejaba así la petróleo la refinería la petrolera la petrolera realmente de otra máquina yo dejaba sin la refinería lo ponía a funcionar y aquí me iba apareciendo el combustible ya el logra después no ahora tenemos que dejarle un sitio menos porque ahora genera carbón también veis ahora cuando está ahí refinando el combustible el petróleo pues también nos va generando un poquito de carbón y la verdad que a una velocidad siendo vanila bastante buena quizás no sé por otro lado las puertas del garaje vamos a arreglarlo un poquito y no me deja arreglarlo no sé por qué bueno está 250 de vida justamente a la mitad de la vida vale para que tengamos eso como referencia resulta que era muy fácil romper las puertas bueno en teoría según dicen en ello era muy fácil romper las puertas de garaje con munición explosiva trataremos tenemos munición explosiva de recargada en el arma y por lo visto la vida caía como si fuera un papel de fumar en la puerta ahora eso ya por lo que veo la corregió un poco baja 44 de vida por por balazo si baja 4 de vida y también por lo que he podido leer ahora el dispararle directamente al sitio le va a dar más daño no se le va a producir mejor dicho le va a producir más daño bueno yo creo que tendríamos que vacía como unos 33 cargadores de munición explosiva para poder romper la puerta de garaje bueno no hemos comentado nada de los npc de los científicos no que están trabajando que es muy posiblemente metan hoy ojo en tan hoy o ya lo dejen para la semana que viene que será ya el próximo 25 de enero esto en el pc creo que la versión está de prueba que yo tengo porque es una versión de prueba de hecho he escuchado tiros sí vale tienen que estar por ahí los npc vamos vamos a buscarlo vamos a entrar en el túnel militar que de momento es donde aquí lo han puesto y debo de decir antes de entrar que son jodidamente chetos pero chetos o sea vamos a ver vamos a ver coño eso no vale pero si lo está escuchando antes vamos a meter capullín no ve y bien amigos así es como te petan un poquito así es como te acribillan a balazos y la verdad que están súper cheto no sé si le van a reducir el baño o se lo van a dejar así pero yo lo que sé que al menos en nuestra comunidad de roadspace más de uno se va a llevar una sorpresa buena y se nos va a quejar no va a decir que está demasiado cheto tal y cual así son o al menos así creemos que van a ser cuando lo añadan dentro de cuando lo añada hello hello bueno pues esto es todo vamos a dejar aquí el vídeo que se nos hace bastante largo como siempre y espero que os haya gustado este vídeo que le deis ahí a like que comentéis en los comentarios que os ha parecido que os gustaría que mejorase de hecho este vídeo va a ser el primer vídeo editado lo voy a intentar recortar lo máximo posible pero ya sabéis que mi vídeo se hace muy largo porque me gusta detallarlo todo no no me gusta hacer los típicos vídeos de blogs que duran tres o cuatro minutos así que nada bueno otra de las cosillas que se me olvidaba antes de dos cosas importantes que también van a meter antes de despedirme uno cuando te muestres cuando un jugador te mata en la pantalla de muerte ahora han añadido un botón para reportar por cheto vale un botón que te aparece si en el lado de la derecha de la pantalla te aparece este es el botón de respawn o las camas en el lado izquierdo inferior te va a aparecer un botón rojo que va a poner reportar cheto vale entonces los jugadores le podemos dar ahí y nos abrirá la página web de face punch bueno disculpadme por ahí que estamos por ahí y se ha metido gente en este servidor de prueba y tal y bueno también vamos a vamos a ver otra característica añadida por último para terminar vamos a ver una nueva característica para los administradores que nos permitirán ver el combat log del resto de jugadores es decir los administradores a partir de ahora se nos facilita un comando donde podemos ver el último combat log combat log perdón que tiene el resto de jugadores de nuestros servidores pues nada ahora sí me quedo aquí con mi amigo duke 45 y nada nos vemos en el próximo pre de blog espero que os haya gustado que le dé a like comentéis y si no estáis suscritos que os suscribáis y nada os esperamos en nuestra comunidad de spain que ahora tenemos varios servidores tenemos un servidor vanilla un servidor barren estos dos servidores wipean solamente con el white forzado tenemos un servidor por 5 modificado y tenemos un servidor semi vanilla nuevo por dos que lo único que está multiplicado es el tema de recursos y poco más no tienen casi 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 nada de mods y para la gente que le guste un por dos al estilo vanilla creo que que va a gustar bastante nada meter a nuestra página web los rust spain puntocom y ahí tenéis toda la información de nuestros servidores tenéis un chat online para hablar con nosotros y nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos la próxima semana una vez más aquí en nuestro canal de 5 muchas gracias ah ah